¡Hola! Supongo que ya me conoces, pero si no es así, me presento. Soy un emoticono de éxito, la famosa mierda del WhatsApp. Mi presencia suele ser bastante habitual en estrenos de teatro, al comienzo de la semana o en las tertulias televisivas. Hoy, sin embargo, estoy aquí para hablarte de algo mucho más importante, el cáncer de colon. ¿Sabes que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente en nuestro país, con más de 37.000 nuevos casos cada año? Y más de 700 nuevos diagnósticos cada semana, que afectan tanto a hombres como a mujeres. ¿Sabes que este cáncer puede aparecer sin presentar ningún tipo de síntoma? Y lo más importante de todo, ¿sabes que yo te puedo ayudar para que no lo tengas? ¿Cómo lo oyes? Conmigo puedes evitar tener cáncer de colon. Sí, con una mierda como yo. Existe una nueva prueba con la que con una simple muestra de... Bueno, una tocaya mía. Es posible detectar el cáncer de colon incluso antes de que se dé la enfermedad. Así de fácil. Sin introducir absolutamente nada en el cuerpo. De forma higiénica, cómoda, sin riesgos, sin citas, sin esperas... Y te puede salvar la vida. Si tienes más de 50 años, es especialmente importante que te realices la prueba, ya que formas parte de uno de los grupos de riesgo. Si la probabilidad de curación es muy alta cuando se detecta a tiempo en un estadio temprano, imagínate si se detectan antes incluso de que la enfermedad llegue a producirse. Esto no te lo digo yo. Te lo dice la Asociación Española contra el Cáncer. Difunde este mensaje entre tus seres queridos. La diferencia entre tener cáncer o no... puede ser una mierdecilla como yo. Recuerda, esta prueba forma parte de un programa de prevención que todas las comunidades autónomas están obligadas a poner en práctica. En tu comunidad ya está implantado, así que infórmate en tu centro de salud y manda el cáncer de colon a la mierda. Únete y participa en nuestras sentadas que haremos por todo el país para hablar de esta enfermedad. Yo me siento contra el cáncer de colon. ¿Y tú? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.